Música Hola, mi nombre es Cristian Lozano y estás viendo Cris TV Digital. A continuación podrás ver una gran entrevista que le realizamos a la organización Mil Víctimas o Militares Víctimas del Conflicto Armado, la cual pretende visibilizar y revalorizar el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de miles de militares que terminaron siendo víctimas del conflicto armado acá en Colombia. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a esta gran pero gran entrevista. Estamos con el coronel Carlos Arturo Velázquez, quien es pionero en la construcción de memoria histórica del ejército colombiano y además es asesor y consultor sobre la Comisión de la Verdad. Muy buenas tardes. Bienvenido a la Cris TV Digital. Muchas gracias por esta invitación, muy gentil. Cuéntenos qué es la Organización Militares Víctimas del Conflicto Armado. Bien, la Organización Mil Víctimas o Militares Víctimas de la Fuerza Pública está construida con el propósito de visibilizar todo lo que nos ha sucedido a los miembros de la Fuerza Pública dentro del conflicto armado colombiano. Es una organización que vela por mostrar esos hechos victimizantes en la cual los miembros de la institución y sus familias fueron víctimas. Parecería ser que es una expresión muy sencilla, pero tenemos un gran universo de hombres y de mujeres y de familias que sufrieron las cicatrices de la guerra no solamente en lo físico sino también en lo emocional y en lo psicológico. Hombres que fueron mutilados por la acción de los campos minados, miembros de la institución que duraron más de 11 hasta 14 años secuestrados por los miembros de las FARC, personas que fueron torturadas, desaparecidas, hombres que fueron asesinados en medio de cascos urbanos por parte de grupos armados y hay un universo muy amplio de todos estos hombres y mujeres víctimas que merecen ser conocidos a nivel nacional e internacional que contemple cuál fue el contexto de qué es estar dentro de un conflicto armado en Colombia. Por eso surge la necesidad de crear mil víctimas y tenemos nuestra directora, Mónica Ñañez, de la organización con el propósito de liderar a todos esos líderes de organizaciones de víctimas de casos que han sucedido a nivel nacional y podemos mostrarlos dentro del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición que es el que el gobierno nacional en este momento está empecinado en lo que tiene que ver con Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y Jurisdicción Especial para la Paz. Perfecto. ¿Y qué año surgió? Bien, mil víctimas como tal se crea hace más de cinco años, pero hace dos años en cabeza de la doctora Mónica por parte de, se crea mil víctimas con el propósito de fortalecer la búsqueda de esas víctimas, de todas esas familias para poderlos hacer partícipes dentro del sistema integral de justicia y verdad, reparación. Entonces, dígame, ¿por qué cree que es importante para los militares visibilizar su situación? Bien, voy a pasar entonces con una línea de tiempo que es la guerrilla, las FARC específicamente, nace en el año 1964 y el periodo que se termina el proceso de paz, vamos a terminarlo acá en el año 2016, con la firma del acuerdo. ¿Qué ocasionó esto que está aquí, quiero plasmar? Es como un grupo armado, las FARC, en el año 1990 se intensifica las acciones armadas gracias a el narcotráfico, que es el combustible que le permite en su cambio ideológico ingresa el narcotráfico y hace que puedan tener recursos para compra de armas, para dotación del personal y se intensifica las acciones armadas que están en estos tópicos que los quiero poner acá. Y en el año 2002, que inicia el presidente Uribe hasta el año 2008, entonces se crea una política de seguridad democrática que permite reducir las acciones armadas. Pero que es importante anotar acá dos cosas. Uno, ¿por qué las FARC creció de esta manera tan alta que permite que pudiera desarrollar eso? Por cuatro elementos que es fundamental tener en cuenta. El primero, que es que ellos tenían un reclutamiento reclutamiento de menores y reclutamiento forzoso en todo el país. Eso hizo que ellos reclutaban las personas y las incorporaban. Segundo, tenían continuidad. Entonces, habían cabecillas de las FARC que llevaban más de 20, 30 años y les permitía conocer más fácil el territorio y poder hacer acciones armadas. Tenían una gran capacidad de movilidad. Esa movilidad era porque se podían mover de civil. Podían andar no uniformados, en camiones, en buses y llegaban de manera sorpresiva a las unidades militares o a los cascos urbanos. Fueron más de 700 asaltos, 714 tomas guerrilleras a poblaciones. ¿Qué eran las pescas milagrosas? Que si uno le pregunta a una persona hoy en día, hace 20 años, 20 años no puede irse usted de Bogotá a Melgar. Aquí en la cadera salió la guerrilla. Bajando a Bogotá hacia Melgar también salía la guerrilla. Viajando a la costa, salían a la carretera, retenían los vehículos, las personas que estaban ahí se llevaban las personas, las secuestraban o otros eran asesinados. Para esto, las fuerzas militares crearon una estrategia. Una estrategia que se diseña antes del gobierno del presidente Uribe con el gobierno del presidente Pastrana, el cual permite que se busca, aquí hay que tener movilidad, entonces helicópteros, la aviación del ejército, una continuidad, se crean los soldados profesionales, el reclutamiento, nosotros no... Y hay otro elemento que es la noche, el manejo de la noche, entonces se traen equipos comisores nocturnos. Eso permitió que las fuerzas militares pudiésemos llegar a las áreas de reserva estratégica y ya empezar a liberar áreas, como es el caso que usted comentaba, la Operación Libertad 1 y 2, donde se tenía el objetivo estratégico por parte de las FARC de tomarse la capital de la República, pero gracias a la acción coordinada, al planeamiento de la estrategia, se pudo reducir y por eso las FARC se obligaron a llegar a un proceso de paz. Acuérdense que ellos hacían unos encuentros y entre ellos planeaban qué querían hacer. El objetivo de las FARC era tomarse el poder político, el poder del Estado, por vía de las armas y crear un nuevo sistema. No lo pudieron hacer gracias al esfuerzo y al sacrificio de nuestros soldados. Y es ahí que en resumen de lo que estamos hablando, qué es lo que queremos mostrar, la cuota de sacrificio de tantos soldados, tantos oficiales, tantos suboficiales, tantos civiles, que a lo largo de, para reducir esto, tuvieron que poner su cuota de sangre. Hombres que cayeron en campos minados, hombres que fueron secuestrados, desaparecidos, en desarrollo de múltiples operaciones, que lamentablemente, y gracias a ellos, a esos seres humanos, hoy tenemos una Colombia mejor. Una Colombia que va adelante, una Colombia productiva, un país que era inviable. En el año 95 éramos un país inviable. Ya somos un país viable y lo estamos demostrando a nivel latinoamericano. Entonces, digamos que en este contexto surge la organización de ustedes. Correcto. Para visibilizar la situación de todos los militares víctimas del conflicto. ¿Por qué usted cree que en la actualidad hay tantas personas que le tienen como cierto odio, resentimiento a la fuerza pública, más que todo al militar? Yo diría que por desconocimiento. Y yo voy a empezar por algo que tenemos los soldados que se llama la oración patria. Si los colombianos entendieran la profundidad de la oración patria, que es la que aprendemos al ingresar a la institución y que al terminar la oración dice y hasta ofrendar nuestra vida por los demás. El soldado colombiano es el único que está dispuesto a ofrendar la vida por los demás aún sin saber quién es ese otro colombiano. Y le termino con algo, en este sentido. La oración de San Francisco de Asís que dice Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siempre amor. Donde haya tristeza, alegría. Donde haya esperanza, desesperanza, esperanza. Bueno, esa oración, que es un personaje ecuménico, nos invita a que así somos los militares. Los militares somos instrumentos de paz. Que donde esté el soldado es para que no se humille, no se maltrate, para que se dé libertad. Donde esté el soldado, tiene que ser un instrumento de apoyo y de grande salida. Y eso es lo que nos da orgullo hoy en día a los colombianos y especialmente a nuestras fuerzas militares, a nuestros soldados, que estamos generando esa libertad que no la teníamos hace 20 años. Hemos demostrado que los colombianos pueden salir a todas las partes, pueden generar empresas, pueden generar progreso, desarrollo. Y no esas caras de tristeza que veíamos hace 20 años. Y es la satisfacción de tener cumplidos los soldados. Coronel, muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes, valoremos, respetemos a la fuerza pública. Militares, policías. Es importante que lo tengamos en cuenta porque un militar, un policía, es tan necesario como un periodista, como un abogado. Doctora Mónica Andrea Ñáñez, bienvenida a Crise Vegetal. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, la doctora es psicóloga, además es directora y representante legal de la ONG Mil Víctimas. Doctora, cuéntenos, ¿qué tipo de traumas tienen los militares víctimas del conflicto? Bueno, dentro de las mujeres afectaciones por hechos victimizantes que pueden definitivamente sufrir un militar cumpliendo su servicio en cualquiera de sus rangos, sea soldado profesional, suboficial, un oficial, o hasta militares o jóvenes que prestan el servicio militar. Encontramos diferentes diagnósticos, desde la parte física como la parte frontal. En la parte mental, pues hablamos, generalmente se encuentran trastornos de estrés postraumáticos, diferentes trastornos de ansiedad, podemos encontrar diferentes trastornos del sueño, se han encontrado algunas evidencias en que algunos militares desencadenan episodios de esquizofrenia, de algunos trastornos obsesivos-conclusivos. Definitivamente son múltiples las afectaciones a nivel psicológico que se pueden encontrar. Faltan muchísimo por investigar, pero lo que más se han encontrado es trastornos de estrés postraumático y trastornos de ansiedad. Complementario a lo que estaba diciendo, también se encuentran afectaciones físicas. Entonces aquí encontramos militares que desarrollan, precisamente por una mina, se pueden generar amputaciones en diferentes niveles, desde una desarticulación, perdiendo sus dos piernas. A veces hay desarticulación que involucra también la parte genital o las diferentes zonas de las piernas también. Las pueden perder, sus brazos, algunos órganos de su cara, entonces pierden capacidades en algunos sentidos, puede ser visual, auditivo. También podemos encontrar precisamente afecciones generadas después de esas pérdidas que involucran otro tipo de afectaciones o de enfermedades. Entonces son múltiples, como te dije anteriormente, tanto mentales como físicas y las afectaciones y diagnósticas que puede tener un militar. Una pregunta que me surge ahora, los militares cuando llegan a tu consultorio, o llegan a ti como tal, ¿están arrepentidos de haber prestado servicio militar y haber sido víctimas de diferentes situaciones? Bueno, yo era perdida, podría ser como un pensamiento o algo que a veces lo asocian como que ¿por qué me involucré yo prestando un servicio, sirviendo a la patria si me iba a pasar esto? Digamos que es esperado y natural, pensar en ese momento, porque el personal lo pensaríamos igual. Sin embargo, muchos militares, en su gran mayoría, sienten el orgullo de haber prestado un servicio a la patria, de haber, como lo mencionaba anteriormente el coronel Velazquez, de haber ofrendado sus años, su vida, y no solamente es el sacrificio de la persona, de sus familias, porque las familias tienen que quedarse en algún sitio, en algún punto, ciudad específico, criando a los hijos, mientras el militar lo desplazan en diferentes zonas territoriales. Entonces, es un sacrificio prácticamente de todo. Hay una familia detrás que también es la que sufre y, bueno, qué importante que tengan ese espacio, que los contenga. Doctora, ¿por qué usted cree que es importante este espacio para ellos? Va muy de la mano con lo que usted mencionó anteriormente, pero de todas maneras, me gustaría preguntarle esto. Bueno, Mil Víctimas como organización parte de una necesidad y es precisamente que todas estas situaciones que acabamos de destacar, para muchas personas y en unos escenarios como los que vivimos actualmente, como es una comisión para el descarecimiento de la verdad, donde se espera que a partir de la recuperación de las voces de las víctimas se conozca cuál fue el daño y la afectación en la humanidad, qué fue lo que pasó en este país durante tantos años de conflicto, pues es ahí donde nuestros militares tienen que precisamente participar visibilizando y mostrando todo lo que les costó a ellos también, como actores, obviamente, que estuvieron involucrados en un conflicto, pero también como víctimas y todas las afectaciones que eso trae, todas las dimensiones que ya hablamos. En una justicia especial para la paz, ¿sí? que es un mecanismo ya judicial y es donde también nosotros como organizaciones estamos teniendo una participación en la que nuestros militares también se involucren ahí para que sean objeto de una reparación sea individual o sea colectiva por parte de los asuntos responsables o de los responsables, para eso está precisamente la JEP. En una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ¿cuántos militares no tienen desaparecidos y no se sabe absolutamente nada de ellos? 20, 30 años, unos niños que crecieron precisamente sin ese padre. Entonces, este es el momento donde mis víctimas nacen con esa necesidad de que los militares sean visibles como víctimas en el marco del conflicto. La última pregunta, estamos en una época de equidad, equidad de oportunidades tanto para la mujer como para el hombre. En este sentido, ¿cuántas mujeres llevan a usted militares que también han sido víctimas del conflicto? Bueno, pues realmente la participación de la mujer como militar generalmente en sus roles podrían ser más desde la parte de la sanidad, ¿sí? Podría hablarse de médicos, enfermeras o algunas otras profesiones que se desplazaban a territorios y podían sufrir algunas afectaciones. Pero si hablamos de mujeres dentro del enfoque pues ya más de género donde la mujer cobra protagonismo como víctima, hablamos ya de madres, de esposas, de hijas y es aquí donde tenemos precisamente un grupo de madres con el que estamos trabajando y civilizando específicamente y es algo de lo que estamos invirtiendo muchísimos esfuerzos porque es un caso que ocurrió hace casi 20 años y son madres de 38 soldados asesinados en una masacre y precisamente es ahí donde queremos darles herramientas a empoderar a estas madres para que se visibilicen en un marco de un sistema integral y para que ellas precisamente conozcan cuáles son sus derechos como víctimas. Ya entrevistamos al coronel Carlos Arturo Verázquez ahora también vamos a entrevistar a un soldado que también fue víctima del conflicto a ellos los interpela la parte militar ¿correcto? para que por eso están en este espacio pero en tu caso ¿qué te interpeló? ¿qué te interpela para estar aquí? Bueno a mí realmente llevo más o menos unos cuatro años trabajando con la institución inicialmente trabajé con activos miembros activos vinculándome con esas dinámicas de lo que son los militares entonces me sumergí como en ese mundo de estos hombres que portando un uniforme para mí era admirable saber que pese a todo lo que tenían que dejar a veces hasta muchos sus propias familias muchos sueños y lo que los movía a ellos entonces esa entrega precisamente fue lo que me ha enganchado lo que me ha enganchado con estas luchas ahora en este escenario ya más de víctimas entonces esto es lo que quizás me movió que bien bueno doctora Mónica muchísimas gracias y bueno seguimos en este especial gracias estamos con un santo Dalío Alfaro Guzmán quien es soldado profesional ya retirado y fue víctima del conflicto armado y de hecho sobreviviente de la masacre de 1999 bienvenido a Cristo Digital Cristina muchas gracias por venderme a este espacio ¿cómo estás? bien bien cuéntanos más sobre tu historia como dije anteriormente fuiste uno de los sobrevivientes de la masacre de 1999 pues mi historia comienza yo era un estudiaba pues mi bachillerato fui seleccionado por medio de una balota para ser destinado en alguna de las tres fuerzas para aplazar mi servicio militar saqué la del ejército y pasé a integrar el batallón de artillería número 13 general en la alza ahora ¿esto en qué año fue? en el 98 98 de hecho de ahí pues ahí tuvimos el entrenamiento que nos dan para apesarle nuestro servicio militar y salimos a a realizar operaciones de control y presencia en el área de Cundinamarca duramos un año un año larguito antes de que se nos presentara la situación que se nos presentó el 8 de julio o sea en el año 1998 el contexto del conflicto que vivimos en Colombia era bastante tenso creo que fue uno de los años más tensos a nivel del conflicto militar sí porque en ese tiempo la FARC tenían presupuestado tomarse la capital y para llegar a la capital entre ellos y estábamos nosotros nos encontramos nosotros en una población que llamábamos Diorres Cundinamarca en la vereda de Cedrán Darío en ese contexto de guerra de combate de hombre a hombre también fueron violados los derechos humanos de ustedes y no solamente los derechos humanos también hubo infracciones al derecho internacional humanitario que son las normas de la guerra ellos la FARC el Frente 51 el 52 el 53 armando de Alia Romagna que fue el que comandó esa incursión utilizaron armando convencional de cilindros explosivos minas que nos causaron mucha paz nos hicieron mucho daño y nos diezmaron nuestro poder de combate y eso conllevó a que en las 12 horas que se sostuvo esa situación mis compañeros se quedaron sin munición y quedaron de indefensos al momento de ser recapturados fueron torturados y fueron asesinados y compañeros míos quedaron con 18 impactos de bala en la cara sanguinarias o sea sanguinarias estamos hablando de personas sanguinarias queriendo a la persona así 18 balazos y aparte de esas situaciones que le cometieron a ellos ya muertos estando muertos los desnudaron y los robaron ellos quedaron ellos quedaron básicamente desnudos y pues masacrados perdón ¿qué edad tenías ahí? yo tenía 18 años 18 años y en tu caso ¿sufriste impactos de bala? no yo un impacto de bala tuve una esqueta pero muy leve gracias a Dios pues al estar con mis compañeros tuve un buen comandante de escuadra que fue un tipo muy zorro muy vivo en esas situaciones él fue el que nos sacó adelante o si no pues también mi mamá se haría otra víctima no sería yo la víctima sino sería ella en este sentido como sobreviviente de esa masacre y de todo ese horror que viviste en ese momento viendo que estás bien que estás vivo ¿en qué pensás? lo primero lo primero que pensás ¿qué es? en ese momento pensaba en mi familia mi familia saber saber que en ocasiones uno no valora los suyos y tener que llegar el momento para entender que lo más valioso es la vida de la familia hemos tratado de poder encontrar todas las mamitas todas las madres que fueron en ese momento afectadas ha sido muy difícil porque pues eso fue hace 20 años casi 20 años y en ese tiempo no existía el celular no existía el Facebook las redes sociales pero seguimos en esa lucha apoyándonos de esta institución mil víctimas que nos arrojó nos abrazó porque nosotros no somos visibles nosotros las mamitas y los pocos sobrevivientes que quedamos no hemos ni siquiera hemos sido nombrados en un campo de de una reparación al menos simbólica en eso en eso pensaba porque es importante que la gente tanto a nivel nacional como internacional conozcan testimonios como el tuyo correcto para concientizar mucho más a las personas que simplemente dan como solo víctimas a la gente de la guerrilla y no el caso de ustedes que es tan importante porque ustedes están cumpliendo un rol fundamental que es cuidarnos a nosotros los ciudadanos para construir un mejor país ¿cierto? para que no no venga cualquiera y nos secuestre y nos mate simplemente porque tenemos no sé una finca o de pronto ganamos más del salario básico entonces me parece importante que tú mires esa cámara y te dirijas a todas esas personas que les cuesta darse cuenta de que ustedes también como militares han sido víctimas del conflicto armado pues yo les voy a decir que cuando miren un soldado a su alrededor miren un soldado a su hogerera en la ciudad siéntase en que ese hombre que está ahí pixelado en verde oliva como está la policía ese hombre está ahí porque como le decía anteriormente tiene la llama en su corazón de protegerlo así sea usted un desconocido sea usted una persona que jamás se maría se conoce una palabra nosotros hemos sido víctimas los miembros de la institución aquí hay miembros mutilados miembros de la institución que le faltan sus piernas sus brazos sus ojos sus genitales y por consecuencia eso han perdido su familia se han llegado acciones subyacentes a eso que han diezmado o han causado más dolor al miembro de la institución yo le agradezco de antemano a usted esta invitación que me hace haberme podido aportar este espacio y haberle podido dar a conocer que nosotros los miembros de la fuerza pública también somos víctimas del conflicto no por el hecho de que nosotros portemos un uniforme no lo seamos sino en ocasiones hay acciones de la guerra y acciones de conflicto como la que nos pasó a nosotros que mis compañeros quedaron indefensos y fueron masacrados obviamente Darío muchísimas gracias la verdad que estoy muy agradecido y cuéntanos para finalizar tienes familia que casaste hijos si yo después de de esta de esta situación que se me presentó continué en el ejército de veinte años más como soldado profesional en el transcurso de ese tiempo conocí una mujer muy maravillosa que en este momento de mi esposa tengo dos hermosas hijas que pues son a luz de mis ojos y ellos de pronto esos jóvenes como están ellas que ellas en ocasiones me preguntan que porque se me presentan a mi las cosas y en eso hay que enfatizar mucho porque la juventud de ahora no conoce lo que lo que ha pasado anteriormente entonces por eso estos espacios son muy importantes para que así como la FARC cuentan su verdad también nos den la oportunidad a los miembros de la fuerza pública contar con el pasado de la escuela exactamente y a la comunidad internacional también es importante que se informe que escuche este tipo de testimonios Darío muchísimas gracias y créeme que tu familia debe estar muy orgullosa porque sobrevivir a una masacre así y con esa valentía de sentarte acá contarle a todas las personas lo que te sucedió realmente es de admirar así que bueno muchísimas gracias espero que les haya gustado esta gran entrevista recuerden suscribirse a CrisTVDigital y compartir bendiciones totales chau